Vean el Reforma. A ver, hoy el Reforma, pero no hablemos de las notas, que eso ya sabemos, que todas están en contra. No, ahí está. Es la alarma, la alarma, la de ocho. Pero no, 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 vamos viendo la página editorial, la de los intelectuales del Reforma. A ver, pongo, de favor, Jesús. Así, las dos páginas. A ver qué nos encontramos. Y luego vamos a hacer lo mismo con… ¿Qué les gusta? El Universal, que era antes cuidaba la página editorial. A ver qué ha hecho. Mire, todo esto ayuda mucho a entender, por ejemplo, los jóvenes que estudian comunicación social. Y los ciudadanos, sobre todo los jóvenes, porque ya los ciudadanos son clientes de ellos. Pero miren, mentir con la verdad debe ser algo sobre qué es en contra de nosotros, pero de… Ah, el debate, ya. Sí, pero no nos metamos. No nos metamos porque eso no nos vayan a cepillar. Mira, pero es esto, una. A ver, la siguiente. No, este es muy objetivo, es independiente, profesional. Mire, en el segundo… Ay, no puedo tampoco decir nada. En contra, pero sí. Ya llevamos dos, ¿verdad? A ver la otra página. ¡Ay! Este también es muy objetivo. Este engañaba, así como Carmen Aristegui y otros, ¿no? De ser independientes. Nunca le tuve confianza. Y sabía que era falso y que poco a poco iba a ir mostrando cada vez más el cobre. Y no me equivoqué. Pero era del grupo de la sociedad civil independiente. La liberación. Ah, la caricatura de… La liberación. De… Que hizo el juez del Poder Judicial, pero atribuida a nosotros. O sea, este siempre ha sido un caricaturista de derecha. Afortunadamente, no se le entiende mucho. Este… No es un buen dibujante. Y… Este… Tampoco. No tiene nada que ver con… Hernández. Que tienen ingenio y que… Con Helio, que él se retiró. Ahorita vamos a ver quién quedó por Helio. En el Universal. Pero miren. Y este otro que… Ah, no, miren. Otra. Otra. Esto es lo que estamos padeciendo. Pero… ¿Qué puede esperarse de los dueños del reforma? Si se han dedicado por décadas a manipular. Primero comenzaron en Monterrey, con el norte. Y han significado, pues, todo un retroceso en cuanto a aportaciones cívicas. En cuanto a educación, en cuanto a enseñanza. Pura manipulación. Y ellos allá, con muchísimo poder, han influido manipulando para imponer gobernadores. Para quitar gobernadores. Pero llega Salinas. Y se trasladan. El norte sigue existiendo en Monterrey. Pero fundan aquí, con Salinas, este periódico. El Reforma. Les da Salinas todo. Por eso nunca van a encontrar un cuestionamiento a Salinas. A Carlos Salinas. Entonces, pues es un periodismo conservador, reaccionario. Un boletín de la oligarquía. Pero engañaban. Porque todos estos personajes, la mayoría, aparecía como… Gente independiente de la sociedad civil. Engañaron mucho. De catón no digo nada, porque ya está grande el señor y está como yo ya. Y le tengo respeto por eso. Pero ya sus chistes son como tafil. Y nunca ha dejado de ser muy defensor. Defensor de los corruptos. Me acuerdo que él es de Coahuila, aunque les gusta mucho en el norte. A ciertos sectores también, no a todos. Pero era defensor de los Moreira. Aún cuando los más conservadores estaban en contra de los Moreira, ¿se acuerdan? Que al final, pues, terminaron juntos, se arreglaron. ¿Sí? Pero eso es también siempre en contra de nosotros. Siempre. Pero ese es un ejemplo. Por ejemplo, ¿ustedes creen que yo a las cuatro de la mañana, cuatro y media, me levanté y vi el Reforma? Y este… Porque se los quería presentar aquí. No. Es que son predecibles. Son muy obvios. Además, como hay elecciones, están desatados. ¿Quién sabe qué están viendo? ¿Qué están sintiendo? Pero bueno, yo pienso que van a cambiar. Porque hasta las piedras cambian, de modo de parecer. Y la realidad siempre se impone. Y la verdad siempre se abre paso. Entonces, vamos a ver qué va a suceder. Porque además, ya esto, pues, cada vez tiene menos importancia. Es menos la gente que se deja manipular. Deben de estar imprimiendo muy poco. Es como los que escuchan radio o ven televisión. Están bajando mucho los ratings. Porque la gente ya le apaga el radio, o sea, le apaga la televisión. Malos jóvenes. ¿Quién se va a aventar un artículo? A mí me gustaría que... A mí me gustaría que... A mí me gustaría que...